Eeeeh, ¿y qué? Un latrocinio No sé qué me quieres decir con eso, pero... A ver, infiltra de la base de la legión roja Y roba la lanzadera personal de Tumos El no tan inquebrantable Tumos el cadáver Tumos el cadáver, podríamos llamarlo Bueno, Tumos cayó ayer Y hoy le vamos a robar la nave Y nos vamos a dirigir Hacia... Hacia el omnipotente No sé si es la última misión Sinceramente, pero yo pensaba que ya directamente Íbamos a coger la nave al final de la pasada misión Así que supongo que todavía queda esta En la que vamos a coger la nave Y quedará otra más en la que ataquemos el omnipotente Y nos enfrentemos a Goul Y recuperamos la ciudad Y todo eso No lo sé, no lo sé, pero quiero acabar la historia de este juego Quiero saber cómo acaba De momento sabemos que Vamos a coger la nave del tío este Vamos a hacernos los tontos y nos vamos a colar En el omnipotente, sin que sepan Que somos nosotros, y pensando que Somos tumos Y después vamos a liarla allí Al menos ese es el objetivo, ¿no? A ver, nuevo objetivo ¿Cuál es el objetivo? Roba la nave del tumos Vale Sí, es la única forma de infiltrarte en el omnipotente sin que te detecten Así que vas a robarlo Noticias de última hora Los caídos se están movilizando Parece que no han aprendido la lección Malditos putres carroñeros de los caídos Siempre tan oportunos Un poco como los hechiceros cuando estás... Bueno Vale, aquí están en guerra Pero yo voy a pasar Y no voy a darle a este porque se me ha metido en medio Pero vaya Yo voy a pasar Mucho Dejadme, dejadme en paz, por favor Por favor Gracias Vale Esa debe de ser la nave de tumos Vale, esa debe de ser la nave de tumos ¿Y cómo llego hasta allí? ¿Esto qué? Esto no es para nada Vale, no quería tirar el cuchillo No quería No me acuerdo de que lo tenía ¿Por dónde salgo? Porque esto tiene un cristal aquí Bastante interesante Por aquí tengo que salir ¿Qué es esto? Scorpio ¿Cómo que es esto? ¡Mierdas eso, tío! Son torretas Son torretas O son como torretas Vale La aparición limitada Perfecto No, no Oye, perfecto Perfecto Y aquí hay de todo Aquí hay caídos Aquí hay Soldados de la región roja Aquí hay de todo Vale, aquí ha caído Aquí ha caído todo el mundo Oye, a ese hijo le estoy dando No jodas ¿Qué haces tú allí? ¿Qué haces tú allí? Cae, anda, cae Voy a sacar la principal Porque me están dando más munición Me están dando más munición de la principal Que de la especial Así que Vamos a gastar munición de esta Porque si no estoy viendo Que me he quedado sin munición de la pistola La pistola es muy efectiva Cuando nos tenemos que enfrentar a un jefe o algo Me han dejado Me han dejado En rojo, tío Los caídos estos de mierda Que son una basura, tío Los vándalos Las escorias Y los alejones Son los enemigos más simples De todo el juego Vale Hola, buenas Sabía Bueno, no lo sabía Pero me imaginaba que eso explotaba Y así ha sido Aquí ha soltado Una parte azul Casco ¿Esto qué es? Telex 5 Telex 5 Que está haciendo Que está suministrando energía A estos, ¿no? Bueno Está suministrando inmunidad A estos vándalos de aquí Vale Fuera los vándalos Madre mía, pero ¿De dónde salen tantos? Madre mía, los caídos De verdad Es que cuando tenemos Ya ahí todo listo, tío Tienen que aparecer los caídos Para molestar No sé cómo lo hacen En serio No sé cómo lo hacen A ver Telex 5 Vais a caer Madre mía Qué cadencia tiene esto de repente, ¿no? No recordaba yo esto tan Tan bueno de cadencia Oye, ¿te quieres dejar de transportar? Que estás ya Muerto Vale Fuera el hijo con este Fuera el Telex 5 Que era un sirviente Y podemos continuar Porque no hay nada, ¿no? No, bueno No sé si hay algo o no Lo que está claro es que Aquí hay enemigos y Y los tengo que quitar de en medio Vale Muchos falanges Estoy viendo ahí Eso no me gusta Nada Hay incendiarios Vale Este incendiario va a caer Tío Sois muy pesados Los falanges De verdad Sois muy pesados, tío Voy a pegar un tiro ahí A ver si revientas A mí A mí no me pongas esto Porque te pego un tiro ahí En el pecho Y te destrozo Y tú incendiario Deja de esconderte Detrás del otro Escudito Nos conocemos muy bien Aquí Y sabemos que vas a caer Sabemos que vas a caer Madre mía Madre mía Las torretas La que me están dando Por favor Joder Cómo me han puesto No me han dejado en rojo Por nada, eh Increíble Increíble De hecho me ha dejado en rojo ahora Vale Joder Estas torretas Son la hostia, eh Son la hostia Eh, asómate No te escondas Asómate Vale Fuera el siónico Fuera el otro siónico Y fuera todos los siónicos De verdad Es que, tío Están en una guerra entre ellos Y tengo que estar yo aquí Matándolos a todos Yo que estoy solo Me los voy a cargar a todos A los caídos A los de la legión roja Y a los que hagan falta A ver si hay uno ahí Hay uno al otro lado Eh, no Podría aparecerlo Pero no lo hay Vale, aquí hay demasiados Los voy a matar a cuchillo Para ahorrar balas Pues son demasiados Vale, ahora sí Estos dos sí Vale Seguimos en zona de reaparición limitada Y eso no Me termina de gustar No me termina de gustar Porque En cualquier descuido ¿Veis? Como esa torreta Si no la llego a ver Me podría haber destorzado Rápidamente Y yo quedarme muerto ¿No? Por cierto Me voy a cambiar la Me voy a cambiar el tercer arma Y me voy a poner un lanzacohetes En condiciones Para cuando aparezca un jefe Destorzarlo Y no hacer el tonto con la espada Porque la espada Al final contra tumos No la usé Y estoy seguro De que si llega otro jefe No voy a usar la espada Por mucho que mole He tirado el cuchillo a eso Sin querer No me acostumbré a tener el cuchillo ¿Vale? No me acostumbré aún Hay torretas disparando Así que de momento Me voy a quitar de en medio Estos Que están por aquí Por cierto Estoy casi ya al 19 Estoy casi al 19 Hostia Que han tirado una granada A ver Estuvo cae Menos más que las torretas Caen rápido Si no Es imposible de pasar por aquí De hecho esto estará Más que estudiado Para que Para que no te Causen demasiados problemas Vale Vamos a ir quitando estos en medio Legionarios Sois muy pesados Y además aguantáis demasiado Se ha tirado uno Se ha tirado Se ha tirado uno Si, si, si Tenemos ya la nave ahí al lado También lo digo No tiene que quedar mucho Para conseguir esa nave Vale Ahora bien ¿Por dónde llego? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Vale Creo que he quedado legionario O dos No tienen que quedar mucho más Estoy prácticamente Sin munición Cosa que No me gusta Nada Y No sé Vamos a matarlos a puños A ver si así Ahorro munición Y eso que nos llevamos Llévame a la nave De Tumus Ahora es cuando La tomas prestada Eh ¿Qué quieres que haga? Ah, vale ¿Qué? Es que No me decía nada Secuestrar la nave Secuestrar la nave Ah, vale Vamos a secuestrarla Claro ¿Por qué no? Cúbreme Necesito averiguar Cómo funciona Proteged esa nave No No, en serio En serio, tío Pero, ¿de dónde salís, tío? Si ya os he matado a todos De verdad Ya no Ya no quedáis nadie, tío No quedáis más legionarios Ni más caídos Ni nada Bueno Nada A defender la nave A defender La nave A defender la nave De legionarios Y Os preguntaréis ¿De dónde salen los legionarios? No lo sé No lo sé No me preguntéis ¿De dónde salen? Porque yo no tengo ni idea Eh Vale Tú Déjate ya de tonterías Cuidado 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 Con la estoy jugando Cuidado Con la estoy jugando He puesto una He puesto una torreta allí ¿Me han hecho la guerra De poner una torreta allí? Hostias Hostias El gladiador este De los huevos, tío Hostias El gladiador De los huevos Tú Muere Mira Te voy a pegar un tiro Con esto Porque Me estás molestando Ya demasiado Vale Fuera Uf Eh Ah, no es una torreta Es un siónico Ah, entonces nada Los siónicos no aguantan nada Fuera Vamos a pillar esta munición de aquí Vale, ya tengo Bastante más munición que antes Por aquí Joder Por aquí Por aquí hay más Muchos más Muchos más ahí Vale, vamos a Recargar Me vuelvo a asomar Ahora por aquí Joder ¿Qué hay, no? Y eso Eso de arriba Es un centurión, ¿verdad? Eh No Grom el controlador O algo así pone Vamos a tirar el cuchillo allí Inmune Creo que le he dado al falange Increíble Mi puntería es Increíble No le estoy dando a ese Es que apenas le doy Apenas Apenas le doy Vamos a ver Allí hay uno al fondo Joder Es que no le hago daño Porque está demasiado al fondo Me voy a tener que mover allí Y matarlos Porque es que Con los falanges no puedo, tío Con los falanges Desde aquí no puedo darles Está aquel Que es un pesado Es que esa mierda me da, tío Es que eso es energía Lo que tira Es que no está Disparando alas Por así decirlo Vale, vamos a venir aquí Eh Quizá debería haber venido recargado También lo digo Y vamos a tirar esto aquí Y vamos a empezar a matar aquí Falanges Que son muy pesados, tío En serio Fuera Fuera los falanges Fuera los falanges Vale, gracias Y el legionario este también Sigo con vida Sigo con vida Aunque estoy en zona De reaparición limitada, eh Vale ¿Y dónde está el otro? ¿Ha desaparecido el otro o qué? A ver Por mí mejor, eh Por mí mejor Joder Eh En serio, tío ¿Tenéis que ser tan pesados? No, no La pregunta es seria, eh La pregunta es muy seria Ahí está Ahí está Lo único que intentaban Era que yo me fuese de ahí Para poner ese de ellos Rusk, eh Sicario se llama Pues muy bien, Sicario Muy bien Perfecto Perfecto Claro que sí A ver Por lo menos se acercan algunos No como antes 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 también se han acercado algunos Parecía que esto iba a durar poco Y que iba a ser muy sencillo Pero no, no, no Esto de sencillo va a tener poco Los códigos funcionan Acaba con ellos y sube a gordo Acaba con ellos y sube a gordo Como si fuese fácil Con aquel que está pegando petardazos Que no sé lo que es A ver Le baja la vida rápido Le baja la vida rápido A mí también A mí también me baja la vida rápido Así que Mucho ojo Eh No sé si es este el único que queda Tiene toda la pinta de que sí Eh Tiene toda la pinta de que sí Viene para acá Viene para acá Esa granada Ha ido muy mal tirada Ese cuchillo se iba a darle Y vamos a sacar la pistola Para esto Está muerto ya No, no está muerto No está muerto Ahora sí Uff Vale Listo Y ahora sí Podemos subir a la nave, ¿no? Eh Sí Supongo que sí Roba la nave de tumores Venga, ya lo tenemos ahí Perfecto Ahí nos vamos Destruye las armas del Omnipotente Acaba con la amenaza a nuestro mundo Mientras Nosotros llevaremos a cabo nuestra operación en la ciudad Es hora de despedir a Gould Pues sí Supongo Vale, y ahora que Seguido, ¿no? Supongo que esto va a ser seguido Y que vamos a ir ya para Omnipotente Tiene pinta de que esto es el final de Destiny 2 Y vamos a disfrutarlo, joder Esto ha sido un poco pesado Esto ha sido un poco gratuito Eso de que aparezcan ahora enemigos de la nada Pero bueno, tampoco Tampoco han molestado mucho No me han matado ni me han jodido Así que... Bueno Se puede decir que no ha estado mal Ahí tenemos el Omnipotente Las tropas de Zabala ya están en posición cerca de la ciudad Pero no podrán atacar hasta que desactuemos esta cosa Así que... En marcha, colega Pues en marcha, Spectro En marcha Ahí está el Omnipotente Tenemos que destruir sus armas Para que evidentemente deje de funcionar Y deje de ser una amenaza Ahora bien ¿En qué momento se van a dar cuenta de que yo No soy Tumos? Eso es una buena pregunta Buenísima Vale, nuevo objetivo Encuentra y desactiva las armas del Omnipotente Lo logramos Estamos en el Omnipotente Bien Encuentra el núcleo central de la nave Y desactiva su sistema de armas Te recomiendo seguir la corriente de combustible Vale, pues... Ya los tenemos aquí esperando, ¿no? Ya los tenemos aquí esperando Y yo que pensaba que no iban a saber nada Pues sí saben, sí saben Por cierto, hemos sido del nivel 19 Ni me he enterado O sí me he enterado y lo he comentado rápido Y simplemente lo he comentado Pero no me he dado cuenta realmente De que estaba a ese nivel Y ya solo nos queda El nivel 20 Solo nos queda el nivel 20 Para llegar al máximo Vamos a ver ¿Qué hay por allí? Por allí no veo nada Aquí hay más iónicos Pues venga Vais a caer todos No sé si el objetivo es matarlos, ¿eh? A mí te lo digo También lo digo No sé si el objetivo es matarlos Supongo que sí, ¿no? A ver Ahora en cuanto me quede libre Lo miro ¿Por qué se tiene que quedar A tan poca vida? A lo mejor si estuviese a nivel 20 O si tuviese un arma mejor Moriría No lo sé No lo podemos saber Oye, muere, tío ¿Quién me dispara? No te escondas No te escondas Que te gusta mucho esconderte Ven para acá Ven para acá Ven para acá Venga ¿Qué haces? El objetivo es Encuentra desactivar Las almas de los inimotentes Vale Supongo que sí tendré que matarlos Todavía no Debes romper el vínculo Entre el omnipotente Y el sol Antes de que altere Su campo magnético Y todo haga boom Vale Estoy aquí parado Porque quiero mirar Si tengo algo mejor Pero parece que no Parece que no tengo nada mejor Aquí tenemos un legionario El cual va a caer Y tenemos aquí también Unas granadas Bastante interesantes Que me están disparando Tú ven para acá Ven para acá Ven para acá Vale Muerto Sigamos Sigamos Por aquí Vale No tengo nada más mejores Vale Así que me voy a quedar con esto Bidentemente Allí tenemos una torreta No sé si habrá alguno más No tengo ni idea Vamos a ir matando a estos Que aparecen por aquí No, los gladiadores Tío Los gladiadores son muy pesados Se cree que no lo he visto O algo Hostias Se viene para acá El tío este loco Se viene para acá Y yo me tiro Yo me he tirado para atrás Sin querer Vaya tela Joder tío Es que te salta aquí El gladiador este Y te pone muy nervioso Ven para acá Ven para acá Ya está muerto Ya está muerto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tío? Ha saltado demasiado Crack No has calculado bien ¿Aquí qué tenemos? Tenemos algo Extender puente Pues venga Dale Ahí se lo lleva al puente Vale Lo extiende Para ese lado De allí Reapareció delimitada Ojo Ojo Empieza la zona Zona chunga ¿Me están disparando Estas naves? No sé que me estaba disparando Pero ahora tenemos aquí Bestias de guerra Que hay que matar Hay que matar Porque son muchas Y me está disparando alguien No sé quién es No sé quién es Tío Pero me están destrozando Me están destrozando ¿Tú dónde vas saltando? ¿Y tú dónde vas? ¿Y tú dónde vas? Muertos Falanges Falanges No de verdad tío Es que falanges tío Son los peores enemigos De todo el juego Es que ni los jefes Son tan pesados De verdad Es que dime tú Que le hago A este tío Dime tú Que le hago yo A un tío como este Mira que se había dado La vuelta tío Si lo llego a pillar Un poco antes Si te llego a pillar Un poco antes crack Venid para acá Venid para acá Que os voy a pegar tiros Con esto que es explosivo Y os va a destrozar Venga Quítate ya ese escudo De mierda Y tú Haz más de lo mismo Estas ya muerto Joder ¿Por qué se ha quedado Tan poca vida tío? En vez de quedarse Tan poca vida Podría morir Digo yo Digo yo Vale De nuevo solo queda Un falange de estos De mierda Que va a morir Va a morir Si vas a morir Vas a morir Vas a morir Venga Venga Te voy a disparar Lo que haga falta Allí hay más Allí hay más Allí hay más Allí hay más Voy a dispararle desde aquí Para ir molestando un poco Más que nada A ver si se le quita La tontería del escudo Venga ya está Se le quita la tontería Del escudo Pero se queda A un hilito Se queda un hilito Muerto Vale Gracias Y tú mueres Vale Perfecto Ha muerto con ese cuchillo Que le he lanzado Y aquí él ¿Dónde se va tío? Los bolos que hacen Son increíbles Madre mía Muere Muere tú Y muere el compañero Venga Venga Muere Gracias Hay más Sí hay más Sí hay más Mira te voy a reventar Esto aquí al lado Para que mueras Para que mueras Ahí bien Vale No hay nada por aquí Sí hay munición Y no parece haber Nada más Así que Para adelante Que seguimos ¿Dónde hay más enemigos? No es que los esté buscando También lo digo Vale Están preparados Para iniciar el ataque Ese túnel Debería llevarnos Directamente Al núcleo central ¿Me he visto? No estoy seguro De si me había visto o no Pero de todas formas Tenían que metarlo Tenía que matarlo Sí o sí Así que daba igual A ver Por aquí ¿Por dónde hay que seguir? ¿Tú lo has dicho? Quizá Y para activar Las trituradoras Tendremos que seguir Por aquí ¿Verdad? ¿Y por aquí qué hay? ¡Hombre! Hay enemigos ¡Qué raro! ¡Y más enemigos! Y cuando parecía Que habían acabado Los enemigos ¡Bam! Y salen más enemigos ¡Ah, no! O sea, pues esperaba que sí Parece que la legión roja Usa el planeta Mercurio Como combustible Explotando los recursos Del sistema solar ¡Vaya! Impresionante Vale Eh... Recoger célula de fusión ¿Qué hago con esto? Eso es radioactivo E inestable No lo sostengas Mucho tiempo ¿Y qué tengo que hacer con esto? Vale, la he tirado ahí Porque... Un rojo usa células de fusión Para su maquinaria Conectemos esto Y se pondrá en marcha Vale ¿Qué quieres decir con Conectemos esto? ¿Dónde tengo que llevar esto? Ah, vale Joder aquí Que no lo había visto Vale, pero Me lo podría haber dicho Desde el principio También te lo digo ¿Va a necesitar más? ¿O qué? ¿O qué? Con esto parece suficiente No lo sé Cojo más No, no puedo coger más Pero aparición limitada Vale Pero aparición limitada Y ya tenemos gladiadores Tenemos de todo Tenemos de todo aquí Que no nos falte de nada Vale, pues vamos a sacar La artillería pesada Vamos a sacar la super Y vamos a empezar aquí A pegar unos cuantos de tiros A los falanges Por ejemplo A este gladiador Y a otra falange Me he quitado a los enemigos Más pesados encima A dos falanges Y a un gladiador Aunque todavía queda otro Que casi me da Y... Si me llega a dar Pues habríamos tenido un problema Eh... Hay que subir Hay que subir, vale Vamos a ir con tranquilidad Hay muchos enemigos, eh Negociado Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí, eh Esto es bueno Vamos a pillarlo Y tú Venga, que te voy a reventar el escudo A... A... A petardazos, tío Y a ti también Venga, ese escudo será inmune Y todo lo que tú quieras Pero no aguanta los petardazos De mi cañón Tío, cañón, porque es un cañón de mano ¿Vale? Es un revólver Da igual, es un revólver Cañón de mano Lo que sea, tío Vamos a matarlos Venga ¿Cuántos quedan? No sé por qué han puesto zona de reparación limitada Si tampoco han sido tantos enemigos Podríamos ahora Podríamos ahora ver Un jefe Un mini jefe O lo que sea Pero En principio No parece que esto sea Nada como para poner zona de reparación limitada Me está extrañando Me está extrañando Porque esto quiere decir O que van a venir muchísimos enemigos O que... O que va a venir un jefe Pero vaya Estoy viendo que es la primera Clarísimamente, vaya No paran de salir enemigos, tío Vale, y ahí está el jefe Vale, pues tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos un poco de todo Bien No, en realidad de bien no tiene nada Me van a acorralar Me van a acorralar aquí, eh Me van a acorralar aquí, tío Vienen más de la velocidad a la que yo puedo matarlos Y eso es un problema, evidentemente Si no me da tiempo de matarlos ¿Por qué no paran de salir, tío? Voy a salir de aquí Voy a irme de aquí porque... Eso es lo que digo Me tenían encerrado ya Vale, vamos a ir matando poco a poco Eso lo vamos a dejar para el final, evidentemente Porque es el más duro Y a ver... No, tampoco aguanta tanto, eh Aguanta, aguanta poco Aguanta poco Ya le he quitado un cuarto de vida Y no le he disparado apenas Queda alguno más Queda alguno más No lo sé Sí, queda uno más Queda un incendiario ahí Y ya solo quedas tú Pues venga Toma... Joder, el cuchillo es lo que le he quitado, ¿no? Venga, este es un par de tiros más Te meto aquí un cuchillazo Y listo Vale Sigamos para abajo Vale ¿No me comentas nada, Spectro, o qué? No, no le apetece comentarme nada Pues... Vale, ahí están a tope con el ataque Y aquí estoy yo a tope con estos Madre mía, increíble que yo me tenga que cargar aquí a un ejército entero Y sea al contrario, ¿no? Después esté un ejército entero Para destruir O para recuperar, mejor dicho, la ciudad Se podría haber repartido un poco Se podría haber repartido un poco ese ejército Y que si viniese alguno más conmigo Sé que no tienen la luz y todo eso Pero vaya También aquí el personaje mío le podría haber comentado ¿Por dónde me he caído? Me he caído por ese hueco de ahí Tiene toda la pinta Bueno, mi personaje le podría haber comentado Dónde estaba el viajero Para que recuperasen también la luz Y así podiesen atacar Pero no le apetecía No le apetecía Y hemos acabado así Enfrentándonos nosotros contra el ejército entero Vaya tela Vaya tela Joder, es que, tío Se hace un poco pesado esto de Tener que matar tantos enemigos, tío Son demasiados, tío Son demasiados Estás tú solo, ¿sabes? No te ayuda a nadie En la misión de... De ayer, sí Pero en esta de hoy, no Hostias, ¿esto qué es? Es el sol, ¿no? Hostias Joder, el sol, tío Estamos muy cerca del sol Y claro Es que, de hecho, aquí Ni sombra ni mierdas Aquí también deberíamos estar Haciéndonos daño Pero no lo estamos Por suerte Joder, es que estamos Al lado del sol, tío Esto no se vería Desintegrar, vaya Estoy esperando aquí Que se abra algo O no sé A qué estoy esperando, la verdad Por aquí no puedo ir A ningún sitio Aquí sí tiene que abrir Una puerta o algo ¿No? Hola A ver ¿Dónde está el punto? No puedes acceder A otras actividades No, si no quiero acceder A otras actividades Quiero ver dónde tengo que ir No lo sé Está marcando para allá Pero aquí estáis viendo Que no hay nada No hay nada Aquí hay una pared Tendré que ir para acá, ¿no? Voy a suponer que sí Voy a suponer que tengo Que venir para acá Vale, voy a elegir A varios Así que supongo Que será por aquí Es que el objetivo En el mapa, tío Muchas veces no está No está del todo Bien marcado Vale, vamos a meternos aquí Y aquí parece Que estamos bien, ¿no? Aquí parece Que estamos bien Vale Por allí hay más enemigos Estos son bastantes enemigos Se ve bastante mal, ¿eh? Se ve bastante mal Pero vaya Es como se tiene que ver Está bien hecho Está bien hecho Que es lo importante Al fin y al cabo Está bastante bien esto, tío Esto es increíble, tío Esto es bastante increíble, tío Aquí estamos luchando Al lado del sol Y nos tenemos que estar Cubriendo la sombra Porque es que si no Nos desintegra Es que me vibra Hasta el mando, tío Me vibra hasta el mando Esto está siendo épico De verdad Esto está siendo increíble Me ponen en llamas Claro que estamos en llamas Por eso ahora aquí al lado Como para no estarlo Tengo que entrar ahí dentro Supongo, ¿no? Vale, vamos a seguir Hola ¿No es aquí? Vale, pues si no es aquí Será por aquí arriba Eh... Sí, es por aquí arriba parece Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vale, vamos a matar a estos legionarios Y voy a recuperarme un poco Y voy a recuperarme un poco la vida Me han tirado una granada Pero paso Oye, ellos no se queman Pregunto Ellos no se queman, tío No lo sé Allí hay uno campeando Que se cree Se cree invisible o algo Te estoy viendo desde aquí Y él no me estaba disparando a mí Vale, vamos a seguir Venga, vamos a meternos aquí abajo Lo que haces aquí campeando Anda fuera ya Yo también Vale, lo tenemos ahí al lado, eh Lo tenemos ahí al lado Voy a esperar a recuperar un poco En cuanto empiezo a recuperar salimos Venga Vale, vamos, 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 vamos Para adentro Ufff Madre mía Eh, momentos increíbles Ahí al lado del sol, tío Orillas del sol El omnipotente Conoces tu camino Ya no necesitas nuestra guía Si mi travesía termina hoy Lo aceptaré con honor Eh, esas palabras de Hothor Otra vez me he caído, tío Es que no sé por qué ponen eso para caerse Sinceramente Es que, ¿para qué ponen eso, tío? De verdad, eso estaba para joder solo Eh, vale Hay otro gladiador, creo Y hay bestias de guerra Vale Por lo menos el caerme Ha servido para Ver a los enemigos, ya Y no tener que esperar Y encontrármelos así de sorpresa ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Que te gusta mucho el tiro y la tontería ¿Dónde vas tú con las espaditas y las tonterías? Ven, ven, ven que te mate Listo, uno menos Eh, tú qué Tú estás muerto ya, tío Tío, es que de verdad Debería ser delito quedarse a tan poca vida, eh Cuidado, cuidado con este que mete, eh Cuidado con el gladiador que mete con la tontería No sé si ha muerto ¿Ha muerto el gladiador? Parece que sí ¿Quién quedaba? ¿Quién quedaba? ¿Quién quedaba alguien aquí escondido? ¿Quién quedaba? Hombre Mira quién queda Y tú también Pues muertos Vale, listo Ya no me dejáis de molestar Sí, gracias Vale Me está marcando el objetivo ¿Dónde es el objetivo? ¿Arriba? Y si es arriba, ¿cómo subo? Voy a ir por aquí porque parece la única salida, ¿no? No, por el otro lado también hay una salida A ver, voy a subir aquí A ver si hay algo Pero no parece Pillamos esto Que no había pillado yo antes Y puedo Ah, ¿puedo subir por aquí o qué? Sí, puedo subir por aquí Vale, pues Eh... A subir Me queda otra ¿Dónde estarán las armas, tío? Eso es una torreta, ¿verdad? No estoy seguro Pero tenía toda la pinta Vale No, falanges, no, falanges No, en serio Falanges, no Venga, te voy a pegar así unos cuantos tiros, tío Y ya tú caes Y listo, ¿vale? ¡Hostia! Me has hecho la guarra, ¿eh? Me has hecho la guarra Vale, fuera este Fuera este Y fuera este leccionario Por ejemplo Porque no había ninguno más Si no habría matado A un falange O a un gladiador Como este que viene Hostia, es que estoy sin Sin esto cargado Vale, da igual Ha caído ya Ha caído ya Vamos a tirar una granada ahí al fondo Vamos a reventar a este De aquí No, no No me saques otra vez el escudo ¿Vale? No me saques otra vez el escudo Vale, este ha caído ya Eh... Nos metemos por aquí ¿Y qué queda? ¿Qué nos queda? Sigamos 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 Hauzorn dice que estamos llegando Al punto de inserción Y no me gustan las despedidas Así que Haz lo que tengas que hacer No te mueras, ¿vale? Necesito a alguien que entienda mis bromas Un grande, Cade Sigamos Sigamos por aquí No voy a morir, Cade No voy a morir De hecho voy a destruir El omnipotente este Vamos a ir reventando A los iónicos estos ¿Ves esos tubos? Así llegaremos al núcleo del arma Pero aún no hemos llegado Al núcleo del arma Por favor ¿Cómo de grande es esto, tío? Yo pensaba que eso Deberían ya las armas O algo Vale, muchos iónicos por aquí Vale, ya están empezando a salir Ya están empezando a salir Los que molestan Los que molestan Bueno, mientras sean legionarios No hay problema No hay problema Cuando dejen de ser legionarios Empiecen a ser Eh... Empiecen a ser gladiadores Empiecen a ser falanges Entonces ahí sí que vamos a tener problemas Muere Vale, estamos en zona de reaparición limitada ¿Vale? Así que no es No es para ir con la locura Como llevo yo yendo Un rato Casi me caigo ahí Por la mierda esa que han tirado, tío Casi me caigo ahí Por la mierda esa que han tirado Vamos a venirnos aquí Que es un espacio amplio, ¿vale? Aquí no me puedo caer Y aquí tengo Libertad de movimientos Me puedo mover para los lados Para que no me den Y... Disparar con tranquilidad Vale Vais a caer todos Poco a poco Pero vais a caer Igual Eh... Vamos a sacar la pipa Vamos a sacar la pipa un poco Porque tampoco Tampoco lo veo necesario Tú ¿Por qué te quedas haciendo poca vida, tío? O mueres O te quedas con la vida entera Pero no me jodas Venga, tú Fuera también Uno menos ¿Habéis visto? Ese se ha bugueado Ese se ha bugueado Claramente ¿Había uno detrás? Creo que sí, eh Creo que le he dado a uno que había detrás No sé si seguirá Míralo Míralo Ya está casi muerto Y tú también mueres ¿Y quién más queda? No tienen que quedar muchos, tío Tengo un rato matando aquí Legionarios ¿Ya? Casi ¡Hostias! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, crack? No, no se han presentado, creo, eh No nos han presentado Hola, yo vengo a matarte No, no sé si Se lo han comentado Pero parece que sí Parece que sí se lo han comentado Hola, buenas ¿Qué hacéis ahí abajo? Vais a morir todos Se lo sabéis, ¿no? Sabéis que vais a morir, ¿verdad? Eh, espérate Espérate, espérate Que todavía soy yo el que muere Y... Y la leamos aquí Vale, recupero la vida Vale, listo Joder, espera Me parece que no Pero son bastante siónicos Y... Uno solo no te hace nada Pero entre varios Te empiezan a disparar Y... Te pueden matar Vale, ahora sí Listo, ¿verdad? Nos vamos a meter por eso, ¿no? Nos vamos a meter por aquí Sí, por aquí nos vamos Vamos a meter por... Venga, ya vamos Hostias Ahí que vamos Madre mía, qué guapo esto, ¿eh? Wow, el final de este juego Está siendo increíble, ¿eh? El final de este juego Está siendo increíble Ahí que vamos, tío A destrozar a la omnipotente Vale Vale, hemos llegado Bueno, hemos llegado O no Porque aquí parece que llegas Y... Y no llegas Y te salen mil enemigos más Y... Y no Vale, final de la luz ¿Tenemos ahí vehículos? Oye, qué bien, ¿no? Oye, vehículos Qué bien vienen los vehículos, ¿no? Hola Buenas ¿Sabes lo que también viene bien? Los enemigos No, es mentira No vienen bien nunca Jamás Interceptores Es como si quisieran Que voláramos este sitio Eh, pues igual Querían que volásemos este sitio Igual esto ha dado una trampa No lo sé Pero está apareciéndolo Tú, ¿dónde vas? Tú, ¿dónde vas? Tú, ¿dónde vas? Tú, ¿dónde vas? Muere Y vosotros dónde vais Vais a morir todos Vais a morir todos Vais a morir todos Que ahora tengo Tengo un vehículo, tío Por fin Por fin tengo un vehículo Joder Eh, un vehículo Que además está en la mierda Y acabo de salir de ahí Venga Morir todos Morir todos Te doy en el aire En el aire te doy Crack No te doy en el aire Te doy cuando bajas Ahí tenemos de nuevo vehículos Eh, vale, bien Vale, bien, 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 bien Vale Vamos a pillar un vehículo nuevo Esto, esto no es para pillar Ahora Vale Eh, nuevo vehículo Perfecto Esto es como Como la zona de los tanques, ¿no? Como la zona de los tanques, tío Hostia, que no te había visto, crack ¿Me entiendo un poco? Es que Se ven muy pequeños, eh A ver, ahí tenemos una zona de De reaparición de vehículos, eh Así que sin problema Vale, ¿qué es lo que hay que destruir? Eh... Lo de ahí dentro O hay algo ahí detrás Ah, es esta mierda, ¿no? Hay que esperar a que se abra Vale, esta mierda que solo abre por el otro lado Hostias Que me paso de frenada Ahora Ahora, venga Venga Y venga Y venga Y eso está listo ya, vale Perfecto, vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente Que No sé dónde está No sé dónde está, pero ¿Por aquí? Por la izquierda Hostias Me gustaría saber qué ha sido eso Eh... ¿Dónde está, tío? ¿Será por aquí? Creo que lo que he reventado ha sido un barril y casi me he sucedido Vale, es por aquí, es por aquí Falanges, mirad lo que tengo Ahora no aguantáis tanto, ¿no? Ahora nos ponéis con el escudo, ¿verdad? Ahora no Ahora no Ahora para qué Tú, venga, muere ¿Alguien más? Sí, 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 sí Sí que hay más Mira lo que hay, mira lo que hay Una falanja ahí Muere, muere, joder Y morid todos, tío Morid todos Qué ganas os tenía, eh Qué ganas os tenía así con un vehículo Como cuando el tanque Venga, vais a morir todos Vais a morir todos Venga, fuera Ya está, ¿queda alguien? No, parece que no Parece que no Parece que no queda nadie Ahí tenemos zona de reparación de vehículo Vamos a disparar Vamos a disparar Una, dos, tres, tres Listo, listo Sí, listo Vale, vamos a pillar un vehículo nuevo Vamos a pillar uno nuevo Eh... Seguimos Venga, venga, venga Venga, seguimos ¡Hostias! Controlador de... Controlador de electrones Yo no sé lo que es eso Pero ha muerto, ha muerto Es lo importante Y... Tú también vas a morir ¿Me está disparando a quién? Un siónico A mí me deja hacer tonterías, tío No son siónicos Son controladores de electrones Tiene la apariencia de un siónico ¿No será algún tipo de siónicos especiales? No lo sé Tampoco me interesa ya a estas alturas Tú, muere Muere que ya no tienes escudo Ni tienes nada ¿Y qué es lo que hay que destruir? ¿Qué será por aquí? Supongo Fuera 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 Vais a morir todos He dicho que vais a morir todos Y vais a morir todos Tenemos ahí zona de reparición De hecho Bueno, está en la zona de antes Hemos activado este puente, ¿no? Por lo que parece Y vosotros, falanges Vais a morir todos también También, también Todos los falanges Y os voy a destruir todos vuestros escudos Y... Y... Y ya está, tío Y aquí te he visto Te he visto Te he visto Mira cómo te he visto Crack Tengo esto ya bastante destrozado Pero... Creo que no es problema ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Pero a ver Creo que tengo que ir por ahí adelante Así que... Vamos a invocar otro... Otro vehículo, vaya Esto lo puedo destruir Puedo hacer algo con ello No me termina de quedar claro No sé a dónde tengo que ir ¿Será por aquí? ¿Ya hay que disparar ahí arriba? Me está marcando como... Como aquí Como aquí dentro Pero aquí dentro ¿Cómo entro aquí dentro? ¿Veis? Me está... Me está marcando ¡Ah! Joder, esto Joder, es que antes no lo he visto de abrirse Vale Ábrete Hemos visto un camino por ahí Que seguramente puede ir a pie ahora Pero hasta entonces Tenemos que esperar A ver Sí, dispara Ábrete 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 Vale, disparado antes de tiempo Vale Listo, ¿no? Tres, cuatro Cuatro, cuatro Listo, ¿no? Sí, listo Nuevo objetivo Sabotea los sistemas de armamento Tenemos que sabotear el núcleo Vale Para sabotear el núcleo Tengo que entrar aquí dentro ¿Verdad? Daba por hecho que sí Ah, vale Que entro por aquí Por el otro lado Vale, vale, vale Pues mientras pueda ir con esto Voy a ir con esto Porque esto Te facilita mucho Es que esto destroza, tío Esto destroza Vale, ahora sí tengo que bajarme De hecho me debería haber bajado antes Eh... ¿Dónde está la célula de fusión? Voy a tener que quitar esto de aquí, ¿no? Porque si no lo puedo coger A ver Si quito esto ahora Puedo cogerlo Sí, recoger célula de fusión Vale ¿Dónde me la llevo? ¿Dónde me la llevo? Arriba Pues corre porque tengo 60 segundos Vale, me estoy quemando, ¿verdad? Me estoy quemando Me estoy quemando Sí, me estoy quemando Me estoy quemando Pero vamos a llegar bien de tiempo Vale Eh... Destruir núcleo del ono impotente ¡Vamos allá! ¿Qué? Escapa del ono impotente Pues escapamos Pues escapamos Por aquí arriba Pues por aquí arriba Corre Pues corre Hemos destruido al ono impotente, tío Y ya está Con esa célula de fusión Y ya está Vale, pues Me parece perfecto Me parece perfecto Pero vámonos aquí Vámonos aquí Vale, están iniciando el ataque Están iniciando el ataque A la ciudad O no Zabala no contesta Zabala, ¿por qué no contestas? Zabala, ¿por qué no contestas? Escapa del ono impotente Tengo 30 segundos No me he dado cuenta de eso Vale, hemos llegado Hemos llegado Joder Quedaban 30 segundos Pero hemos llegado de sobra ¡Uff! Lo hemos hecho, tío Era evidente que lo íbamos a hacer Por el tema de la historia Pero... Lo hemos hecho Lo hemos hecho Joder, a la primera Sin morir Y sin nada Y sin... Nada complicado realmente ¿Esto qué es? ¿La ciudad? ¿O qué es? Sí, ¿no? Y este es Goal No, espérate No, no, no Este no es Goal ¿En serio? No, nos van a enseñar el ataque ¿No? ¡Toma! Ahí está el guardián El guardián que es Keid, vaya Buen trabajo, capitán Es Keid o no es Keid? ¿Cuántos van? ¿Siete? ¿Quién necesita la luz Cuando tienes una noble ave de granja en tu bando? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí Sí, claro que sí Es Keid ¿Quién si no iba a decir eso? Vale Ahí están, tío Están atacando la ciudad No forman parte de ese ataque Vale Pero estamos bien, igual Ojo, vamos a ver, eh Ahí está Ahí van a caer todos Se la están jugando Porque están sin luz Si mueren, mueren Pero se la están jugando Por recuperar lo que es suyo Pum Uno menos Hostia, mola mucho, eh Como están recuperando la ciudad Que te lo muestren No formes parte de ello Sino que sea como una secuencia Como una película, tío Ahí van, eh Muy bien ¡Pum! En la boca Van a caer todos ¿No? Zabala, 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 zabala Zabala, cuidado Zabala, cuidado No puede ser ¡Uf! Por un momento he sufrido, eh ¿Qué pasa con los guardianes? Que siempre acaban en el suelo ¿Dónde está caída? ¿Qué pasa? ¿Dónde está caída? Zabala Pues por ahí estará Si se ciña el plan Ahí está el tío Está justo donde debe estar Ahora solo tenemos que llevaros a Cilla y Cora con él Vale Pues ahí van Y Cora, zabala, ¿y qué? ¿Y esa pared? O ese ¿Eso qué es? Yo me encargo Tú sigue avanzando Y Cora Cade está en posición Voy en camino Buena suerte Guardiana Oye, increíble, eh Increíble esto ¿Y qué pasa con nosotros ahora? Hemos destruido el omnipotente Estamos en la nave, supuestamente ¿Y dónde está Goul? ¿Qué ha pasado con él? Ojo, ojo, ojo Si sale esto es que vamos a ver algo de Goul Goul, el enemigo ataca la ciudad Y el omnipotente ha caído ¿Caído? ¿Explícate? ¿Explícate? Destruido Por la misma criatura que recuperó la luz misteriosamente y nos humilló Y está humillando a nuestras tropas por todo este maldito sistema Pero eso ya lo sabrías si no hubieras estado perdiendo el tiempo obsesionado con esa máquina Y la criatura que dice representarla Cuidado con ese tono, cónsul ¿Mi tono? Nuestra misión de entregar este poder a nuestro pueblo fracasará Por primera vez en la gloriosa historia de la Legión Roja Fracasaremos Y todo por tu culpa y por tus prioridades Este va a durar menos Contempla a tu viajero, Dominus La jaula está terminada Es el momento Toma lo que te pertenece Y hazte con ese poder Dime, orador ¿Qué más quiere de mí el viajero? Goul Yo hablo Por el viajero Nunca dije que él me hablara Tu obsesión termina aquí No ves que ya fuiste elegido No por una máquina inerte Sino por mí Te elegí el día Que te encontré No olvides quién eres Ni lo que eres Eres un cabal Y los cabal No esperan Apoderate de la luz Cumple con tu palabra Y dame la venganza que me prometiste Mírame Mírame Aprendí Mírame Se había ido a venir Es que Se había ido a venir Yo soy Goul Y la luz Será mía Es que se veía a venir Se veía a venir Que este iba a durar poco Pero el orador supongo que sigue vivo Simplemente estará desmayado Estará inconsciente Y supongo que ahora nos tocará Enfrentarnos a Goul Pero ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde está Goul ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vamos a recuperar la ciudad? ¿Hemos destruido al Oni Impotente? ¿Qué está pasando aquí, tío? Parece que esto no ha acabado No, esto no ha acabado Ni mucho menos Tenemos que enfrentarnos a Goul No sé si ahora, seguido O nos van a dar una pausa Justo antes de ese final Que va a ser el enfrentamiento con Goul Clarísimamente Y Goul parece que va a tomar El poder de la luz No, no, no No lo sé De verdad, no lo sé Vamos a ver Que nos cuentan Hostias Nos han dado, eh No me digas que voy a tener que ayudar A recuperar la ciudad Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta No hay parón No hay parón No hay descanso Pues nada Y yo tampoco voy a parar el vídeo ¿Por qué? Si seguimos aquí seguido Pues venga elegido Vale Sigo, sigo Sigo, sigo Unos minutos Dame un segundo Vale, pues Vamos a Reventar a estos Estoy pasando de pelear contra ellos Porque Estoy ya un poco cansado De pelear contra los cabal A ver Voy a quitarme A los Estrictamente necesarios Pero el resto Pasando, eh Pasando bastante ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que matarlos Para Tengo que matarlos Para poder Pasar por ahí, tío No lo sé Pero tiene toda la pinta Igual que tiene toda la pinta De que voy a morir Sí Voy a morir Me están Me han hecho un destrozo Ahí en un momento, tío Y Y eso que estoy prácticamente Ya al máximo Igual las armas Sí que podrían ser mejores Pero Si no me han dado armas mejores ¿Qué voy a hacer? De esto voy a pasar, vale De esto sí que pasó completamente Y por esa barrera Parece que voy a tener que matarlos A todos Antes de pasar Vale He desactivado la red de barreras Vale, vale, vale Ya podría haberlo hecho antes Vale Hemos pasado Sí, hemos pasado Pero hay que seguir Hostia Es que me destrozan, eh Lo sabía Nunca envíes a un Kate Para hacer el trabajo De un Hawthorne Lo he oído, Poncho Vale Joder, esto está Esto está dope, eh Estamos bloqueados de nuevo Hay otra barrera energética Vale Hay que intentar aguantar Vale Simplemente tengo que aguantar Hasta que Hawthorne ahora Vale, pues Ahora parece que no hay tantos enemigos Como antes No Ahora de hecho Solo estaban esos dos de ahí Y estos que acaban de salir ahora Por favor Ábreme esto ya Joder, tío Me va a salir un centurión de estos Cada vez que haya una barrera Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Sí Tiene toda la pinta Voy a esperar Voy a hacer tiempo Voy a hacer tiempo Si se me acercan Disparo Y si no Pues espero simplemente Joder Mirad la cantidad de enemigos Que hay ahí, eh Vale, Hawthorne ha desactivado eso Vamos para allá Vamos para allá Vale, justo Corre Venga, date prisa Vamos Perfecto Uff Venga, vámonos La próxima vez Tú arreglas tecnología Vex Mientras te disparan Aguanta un poco más Casi estamos ahí Hostias Joder, qué roja de hizo lo he metido ¿No? Increíble, chaval Vale, por aquí ¿No? Tengo que ir Supongo Sí Sí No lo sé Sí, supongo Vale Puede ser Sí Es por aquí seguro Vale, hay una barrera ahí delante ¿Verdad? Tiene toda la pinta de haber una barrera ahí delante Vamos a ir matando a estos Porque tiene pinta de que voy a tener que aguantar aquí un poco Voy a avanzar Voy a avanzar Joder La que me están dando La La que me están dando, por favor Es coloso ese de honor Madre mía Vaya tela, chaval Vaya tela La que me ha dado en un momento Joder Sacadme más atrás Si podéis Vaya Vaya, vaya, vaya A ver, vamos a hacer esto otra vez Y voy a intentar esquivarlos a todos rápidamente Pero eso es complicado Es bastante complicado A ver ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer para que no me dé el coloso? Porque el coloso es el problema, realmente El resto Los puedo esquivar con relativa facilidad Vale, vamos a atendernos por aquí Intentando que no me vean mucho Aunque sí, me van a ver, evidentemente Vale Vale, ahora sí me he podido colar por aquí Vale, perfecto Perfecto Eh, como comprenderéis no me puedo parar a matar a todos estos Eso es una locura Puedo disparar o arreglar esto Pero todo a la vez no Porque me acaban de arrancar un brazo Kate Necesitamos el teletransportador Y no podemos aguantar la posición mucho más tiempo Kate tiene dificultades Necesitamos tu ayuda El viajero Vale Goul debe de haber drenado la luz del viajero Es la única explicación Si no lo detenemos Goul tendrá los poderes que hemos perdido Vale, pues Vamos a ir yendo para allá Eh Vale, con dos saltos se puede llegar Pero vaya, si tenemos alguna duda puedo hacer tres y ya está Si no salimos de esta con vida ¿Quién me ha disparado? Quiero que sepáis que es un orgullo ser parte de esta escuadra Si tenemos que morir Alguien nos moriremos a la sombra del viajero No me saqué muy atrás Vale Vale, eh He estado pensando hasta dónde podía llegar Me va a matar, tío Oye, el coloso destrozo De una manera increíble El coloso destroza demasiado Me va a matar otra vez Me va a matar otra vez Me ha matado otra vez el coloso Estoy muriendo mucho en esta última misión Pero es que, tío No es fácil No es fácil De hecho Voy a disparar a estos de aquí, tío Joder Me va a matar el coloso otra vez, tío Qué pesado Y qué chetado está Joder, es que Dime cómo esquivo esto Si estoy detrás aquí Del palo este Y no esquivo una mierda Y encima la falange ahí Haciendo Haciendo de escudo Me va a matar otra vez Me va a matar otra vez Pero bueno Por lo menos le he quitado bastante vida Vale, vale, vale Muere ya Muere ya Gracias Vale, voy a morir Pero me da igual Porque me ha matado al coloso Que era lo importante Ahora con las falanges estos Ya no va a ser tan complicado Vale, el problema es que Tengo que ir otra vez por allá Es que, es que ¿Qué hace aquí? Me acabo de enterar el que se estaba ahí De hecho, creo que es mejor ir por aquí, ¿no? Creo que es mejor ir por aquí Bueno, no lo sé Eso lo vamos a valorar ahora Estando aquí Hola, buenas Hola, buenas No, en serio En serio, tío Mira, te voy a pegar un tiro con esto Porque estoy hasta los huevos, es verdad Ya, gracias Nivel máximo 20 Somos nivel máximo Mira que bien Mira tú que bien Y ahora Que hemos llegado hasta este punto ¿Qué hacemos ahora Que hemos llegado a este punto? No, no Decidme, ¿qué hago? Si se puede saber Abajo no tengo que ir Porque habéis visto que Si voy para abajo, muero Pero estoy mirando Porque aquí había Algo que sobresalía un poco Esto de aquí Y desde aquí podemos bajar aquí Vale Y desde aquí Desde aquí podemos bajar ¿Dónde podemos bajar desde aquí? Es una buenísima pregunta Es que no puedo bajar más de ahí ¿A dónde tengo que ir? ¿Por dónde bajo? ¿O por dónde continúo el camino? Si se puede saber No, ahí va en serio, tío ¿Por dónde sigo? Es que ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por allí? Por allí parece Por allí parece que se puede ir Pero ¿Y cómo he llegado hasta allí? Esa es la pregunta Tirarme ahí abajo ¿Significa morir? Pues No lo descartéis Desde aquí hasta allí no llego, ¿no? Ni de coña No jodas ¿No es por ahí? ¿Por dónde es, tío? No, no En serio, tío ¿Dónde tengo que ir? Por allí no es, ¿no? ¿Por allí? O si es por aquí Si es por aquí Si es por aquí Vamos a intentar darle a la falange No le voy a dar ni de coña Vamos a tirarle una granada Y vamos a continuar por aquí Que es el camino Vale, ese se ha puesto el escudo Pues ponte el escudo Pues ponte el escudo que quieras Que voy para arriba Con el cañón Y a ver qué escudo tienes para esto Y tú Vas a morir también Y vamos a seguir Vamos a seguir Vale Me he quedado un momento ya bloqueado Espero que no haya sido mucho tiempo Pero es que a ver, tío No quedaba claro Y este camino no estaba antes Se ha abierto cuando han matado a los enemigos Creo Creo Tampoco me ha habido mucho caso Pero creo que ha sido así, ¿eh? Vale, hay más por allí Pues a matarlos A matarlos Vale, el legionario que ha ido El incendiario que me da igual Los problemas son los colosos Y no sale ningún coloso A estos no lo vamos a hacer fácil Hola Buenas 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 Muere, gracias Y tú Venga, muere Muere Adiós Vale, esto no se abre No se abre Hay aliados ahí, ¿eh? Vale, me lo han quitado Hostia, zobala, tío Que pillas Están en las últimas, ¿eh? Vale, pues Intentaré salvar al viajero Estamos en el final Estamos en el final Sin duda Vale, voy a ir apuntando Porque aquí Me va a salir de todo Vale, bestias Que se guerra No son un problema O sí Si son muchas Y no tengo suficiente munición Hostias La que me han dado Están haciendo mucho más daño De lo que hacían antes Y yo ya estoy al nivel máximo Yo ya Más resistencia No puedo tener A ver, voy a mirar Si puedo cambiarme Y ponerme algo más Resistente A ver, me puedo poner algo más resistente Pero quiero decir Que más salud Digamos No puedo tener más salud De la que tengo 194 Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos esto Vamos a tener un poco más de defensa Las armas Creo que no las puedo Creo que no puedo tener nada mejor De armas ¿Esto de aquí qué es? Recibes Por tres más Puntos de experiencia Son, ¿no? Los tres primeros niveles A la semana Yo soy el nivel máximo Así que no sé Qué experiencia voy a ganar No voy a ganar ninguna experiencia Vamos a ir con tranquilidad ¿Vale? Voy a sacar esto Que hace que explote Y venga, vamos a ir disparando ¿Vale? Y además no puedo subir arriba, tío Es el problema Es el problema No puedo subir arriba Es que Mirad esto Mirad esto ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Esto que acabo de hacer, ¿no? Ir para delante Y Ir disparando Ir explotando a estos Se supone que es esto Lo que tengo que hacer, ¿no? Pero bueno La que me han dado, tío La que me han dado Las dos veces, ¿eh? Porque esta es la segunda vez Me he matado por poco La que me han dado Ha sido increíble ¿Esto está recargado? Sí Está recargado Vale, pues Vamos a seguir Vamos a seguir por el camino ya este Y espero que sin Sin más bestias de guerra De verdad Me han dado una Increíble A ver No tiene que quedar mucho Para llegar a goal, tío Yo creo que ya Nos hemos enfrentado A suficientes Legionarios Y que ya es el momento de De, tío Dejarnos de tonterías Y enfrentarnos ya al jefe final ¡Hostia! Ya falta poco Ya falta poco ¿Dónde está el viajero? Ahí está el viajero Lo tenemos al lado Lo tenemos al lado Y mirad la cantidad de siónicos Que han salido aquí, chaval Siónicos y falanges Para variar A ver Los falanges que no falten, ¿eh? Los falanges que no falten ¿Y tú dónde vas? Último guardián straff ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Te voy a pegar aquí unos tiros con esto Que te voy a destrozar Pesado Es un pesado Te voy a meter aquí el cuchillo Y ese está más muerto ya Mira, mira Es que está muerto Está muerto ya Y ustedes dos Vais a venir aquí Y vais a morir también, tío Quiero llegar ya a esa pelea final Contra Gol Quiero ver Qué nos encontramos En esa pelea final Y quiero pasar ya De legionarios, de siónicos De incendiarios Y de falanges Sobre todo de falanges Lo tenemos aquí El viajero está ahí Y Gol Va a salir aquí En cualquier momento No veo ningún enemigo cercano Espero que no aparezca ninguno más No puede ser Es que no puede ser A ver Lo que no puede ser Es que muera ahora, eh Porque si no Tengo que repetirlo todo ¿Ese es Gol? ¿Tomando la luz? ¿O...? Tiene toda la pinta, eh Parece que tu viajero Te ha guiado hacia mí Una vez más Mírame Soy Dominus De la Legión Roja Aniquilador de Soles Destructor de Miles de Mundos Asesino de Dioses Y conquistador de la Luz ¡Yo soy Gol! Y ahora también soy leyenda Joder Ahora también es leyenda Mientras estés tú solo Y no tengas acompañantes Como si quieres ser... El viajero Como si quieres convertirte tú en el viajero Vale, sí tiene acompañantes Sí tiene acompañantes Y esto era evidente, ¿vale? Pero... Había que confiar Había que confiar Había que tener la esperanza Vale, eh... Gol Dominus Gol Vuela Vuela y reparte Reparte parece... Reparte... A ver, no me está dando pero... Estoy viendo que como me vea Se va a liar Vale, se va a liar A ver, vamos a pegarle unos tiros A ver, le baja la vida Le cuesta Le cuesta un poco pero le baja la vida Le baja la vida Hostias, que estoy... Estoy muerto, tío Que estoy muerto Tío, 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 tío No me estaba dando cuenta Porque parecía que no me estaba quitando nada Pero sí, me estaba destrozando A ver, la vida se recupera o qué Joder El tiempo de recuperación de la vida Es un poco... Polento ¿Dónde está? Mira dónde está Vale, a ver La vida le baja Pero no mucho La vida le baja pero no mucho La super vendría muy bien, eh La super vendría muy bien La que ha estado antes haciendo Alguna tontería, creo Y la super es algo que vendría muy bien Cuerpo a cuerpo parece que no me da, eh Cuerpo a cuerpo parece que no me da Hostias, es que... Tío, como me enganche con una de esas Estoy viendo que me mata, eh Wow Le hago un cuchillazo desde ahí, eh Estando en el aire Vale, es un poco como... Como el... Como Tomus, ¿no? Tumos, Tumos, ¿no? Tumos ¿Verdad, Tumos? Tumos Sí, creo que sí Es un poco como Tumos, ¿no? Le vas quitando un poco de vida Y te va sacando... Te va sacando enemigos Eh... Vale Vamos a intentar esquivar eso Porque eso puede ser muy peligroso Voy a intentar quitar a todos los iónicos en medio Y creo que ya no queda ninguno más Sí Eh... Míralo, en cuanto no queda ninguno más Se empieza... Se baja al suelo Y lo ataca Lo ataca cuerpo a cuerpo Vale Eh... La vida no le baja una mierda La vida no le baja una mierda Así que... Tendremos que aguantar bastante Joder, he saltado sin querer, tío Y ha salido bien, eh He saltado sin querer y ha salido bien Demasiado bien, de hecho Vale Eh... Debería de ir a usar el lanzacohetes, ¿vale? Debería de usar el lanzacohetes Vale Me he gastado una bala ahí necesaria Eh... Estoy viendo que me voy a quedar sin munición Y eso... De bueno tiene poco ¿Vale? De hecho, no tiene nada De hecho, creo que los enemigos salen solo para que cojas un poco de munición Porque sí Es muy fácil quedarte sin ella Eh... Ahí van a salir siónicos seguro Y este se ha subido ahí arriba otra vez Vale Eh... Vienen legionarios Siguen viniendo siónicos Vale Eh... Interesante esto Eh... Interesante también que me van a matar los legionarios estos basurilla Madre mía Eh... Corre Corre, corre Estoy rojo La vida tarda mucho en empezar a recuperarse Después se recupera rápido Pero lo que es El hecho de empezar a recuperarse, tío Está demasiado Vale Este legionario cae No deja munición Ah, sí, sí, sí Ha dejado 30 balas de... Especial Vale Vamos a intentar matar a los otros A ver si Goals está un poco quieto ya Y a ver si pillamos la super, tío La super es clave La super es clave porque este tío No le baja la vida una mierda Y eso es una realidad ¿Dónde vas? Creo que es el momento de meterle un petardazo Tenía la sensación de que cuando le metiese el petardazo Iba a saltar O iba a esquivarlo Iba a hacer algo No me he equivocado No me he equivocado Para nada Vas a empezar a dispararme, ¿verdad? Venga Vas a empezar a dispararme con la espadita Y yo voy a empezar a dispararte con la pistola Con el revólver Con el cañón de mano Este que me está ayudando desde hace tiempo ya Tío Si no te vas a poner ahora a dar saltidos pesados ¿Ha sacado enemigos o qué? No, no parece que haya salido No parece que hayan salido enemigos Vale, estoy más o menos a mitad de vida Debería recuperarme Debería recuperarme Y eso es lo que voy a intentar Pues ya voy a hacer recuperar ¿O qué? Joder Lo que tarda la vida en empezar a recuperarse Sé que lo repito mucho Pero es que Es que es una realidad Vaya Oye Déjame ya De soltar espadazos ¿No, crack? Pues no le he bajado ni un tercio Ve que se divide en tres partes la vida No le he bajado ni un tercio Llevamos ya aquí un rato Disparándole a este hombre Vale, parece que va a caer ya el primer tercio Pero es que todavía no ha caído ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Luz? No sé lo que es ¿Cómo que inmune? ¿Cómo que inmune? Leadistas de la legión roja en camino Vale, parece que ya le he quitado el primer tercio Parece que le he quitado el primer tercio Y también parece que vienen más enemigos Que realmente los enemigos estos vienen bien Vienen bien Parece que no, pero vienen bien porque me estoy quedando sin munición No sé qué es eso que han disparado ahí Ah, la seducción Vale, aquí tenemos munición Munición, perfecto, perfecto Más munición Y no sé dónde está Gol metido Sí, mira, aquí está Vale, tenemos la luz Esto es luz, ¿verdad? Creo que esto es luz Vaya Vamos a secarla Creo que le he fallado el primer tiro Le has fallado a tu viajero Y a tu ciudad Ríndete No tienes nada por lo que pelear Por lo que morir Vale Eh, sí, lo que tú digas La vida se empieza a recuperar Sí, gracias Vale, perfecto Vamos a pillar la luz Y la vamos a volver a usar Vale, perfecto Tres tiritos más que le metemos ahí No, no Falanges no, por favor Falanges no, por favor Vale, Falanges fuera Eh, Goul está ahí Vamos a pillar esto ¿Esto dónde lleva? Esto lleva al otro lado Perfecto Creo que Goul no cabe por ahí, ¿no? Eh, creo que no Creo que no Vale Eh, más Falanges Vamos a montarlos Eh, son muchos enemigos, eh Son muchos enemigos Y estoy a mitad de vida, eh Estoy a mitad de vida Me voy a meter otra vez Por el caminito de aquí abajo Me han disparado Tengo que empezar a recuperarme ya Tengo que empezar a recuperarme ya Tengo que empezar a recuperarme ya Gracias Bien Tarda Tarda demasiado Me hace lo que me gustaría Eh, hay que matar a todos estos, eh Hay que matar a todos estos Y creo que la mejor forma de hacerlo Es con la principal Y guardar munición de El cañón de mano Vale Eh El problema es que No solo están estos, ¿vale? Que estos son Muy simples El problema es que también está Goul por ahí De hecho, me ha dado Me ha dado y me ha Me ha paralizado Me ha Me ha Me ha parado y Y no podía correr, tío De hecho Sigo sin poder correr, ¿no? Rodena desgracias Y pone ahí el tiempo Vale, voy a estar un Vale, ya puedo correr Sí Ya puedo correr, vale Eh, ¿cuántos enemigos quedan? A ver, ¿cuántos enemigos, eh Reales? Quiero decir Vamos a encontrar a Goul Vale Queda este de aquí Parece que hay ahí otro No sé si es un falange o qué es Vale, es un falange Y es el propio Goul que está allí ¿Tú qué? Estás pesado, eh, Goul Estás pesado Ah, que se cree que va a hacer algo el tío Hostia, cuidado, eh Cuidado, cuidado Que no me dé con eso Cuidado que no me dé con eso Cuidado que no me dé con eso Está destrozando con eso, eh Con esa mierda Vale, ya está disparando Ya está disparando No me está dando A ver, si tú disparas Yo disparo, eh Esto es así A ver si te crees Que vas a disparar tú solo Crack A ver si te crees que vas a disparar tú solo Voy a sacar el lanzacohetes Voy a recargarlo Porque lo vamos a preparar Para meterle un petardazo A ver si ese Ahí está, quieto Perfecto Petardazo enterito ¿Cuánto va de vida? Quiero saber cuánto va de vida ¿No sale la vida? Inmune Vale, esto es lo que quería yo ver Claro, es que estaba pensando Meterle otro petardazo Pero estaba viendo que Que iba otra vez a cargarse Vale Tenemos aquí munición De la De la De lanzacohetes De lanzacohetes Tenemos munición Vamos a matar a los enemigos Que no son pocos, eh No son pocos No podemos caer Estamos en el final Le queda el último tercio de vida Vamos a quitar a estos Rápido de en medio Vamos a intentar pillar Toda la munición que podamos Y nos vamos a meter ya En la recta final Recta final En la que vamos a tener La super Dos veces otra vez Antes hemos aprovechado una Porque Gold se había ido para allá Para la luz Y Venga, vamos a ir pillando A ver, estamos a mitad Hostias Cuidado Cuidado Quiero decir Bueno, quiero decir, sí Que estamos a mitad De la super Así que igual Sale más rentable Me está tirando Kamehameha, tío ¿O qué? ¿Me está tirando Kamehamehas? En serio, sí Es que miradlo, tío Me está tirando Kamehamehas Bueno, quería decir Que estaba Me he quedado ya poco De la super Entonces creo que es mejor Esperar Conseguirla Y después Cuando ya la hayamos conseguido Usar las que hay Por aquí Por Las que me dan ¿No? Digamos Cuidado con este Tirando las espadas Cuidado con este Tirando las espadas ¿Cómo que te doy pena? Te estoy estruzando Eh... Pues lo que tú digas Crack Hostias Hostias Cuidado que me ha ralentizado Cuidado Cuidado que me ha ralentizado Vale Creo que ya Ya se me ha quitado la tontería No lo sé No estoy seguro O sea, es que está allí Está allí Y aquí hay de todo Aquí hay de todo Aquí hay legionarios Psiónicos Y munición Eso es importante Pero vaya Creo que ya a mí No me va a hacer más falta munición Ya estos sí que están molestando Antes los enemigos estaban bien Porque estaba Quedándome sin munición Pero ahora estoy con el máximo Y los enemigos realmente están sobrando Los enemigos están sobrando Aquí esto es una Batalla entre Goal y yo No tienen que estar El resto de cabal Por aquí Cuidado 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 Joder 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 Hemos estado al límite Hemos estado Al maldito límite Otra bola más De esas Y creo que habría muerto Vale ¿Veis? Tenemos ya ahí Tenemos ya ahí Los super Yo creo que ya esto Lo tenemos hecho Porque tenemos tres super ahí Tenemos esta que acabo de conseguir Y tenemos dos más por ahí Por el mapa Así que yo creo que esto Lo tenemos hecho Deja de dispararme Kameameas Vale Le acabo de meter una super Me voy a matar este siónico Que está molestando únicamente Y vamos a pillar esto Super cargada De nuevo ¿Dónde estás Gowl? Vale Vale Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Yo creo que con esta última super Lo tenemos Creo que con esta última super Lo tenemos Me está durmiendo la mano Increíble Esto a mí jamás me ha pasado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí 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 Hemos destruido a Gowl Sí Sí ¿Cómo que no Gowl? ¿Cómo que no? Nos hemos puesto al límite chaval Al maldito límite He estado a punto de morir al final Cuando lo teníamos listo Solo tenía que dispararle a la super Me callo ya porque esto Esto va a ser bueno Viajero ¿Me ves ahora? Soy inmortal Un dios Has fracasado Conmigo Empieza una nueva era Ahí está Ahí está Ahí está el viajero Liberándose de esa jaula Creado por los cabal Y esta desaparición de Gowl Por fin Por fin Todo va a volver a la normalidad Hemos recuperado la ciudad Hemos destruido al Onipotente Hemos destruido a los cabal Que bueno Seguirán estando por ahí Pero Ya sin su líder Y Vamos a ver qué más Vamos a ver qué más hay Pero vaya Esto parece haber terminado Esto parece haber terminado Y ha terminado bien Joder Ha sido un buen final Y ha sido un final increíble La parte del Sol Tío A mí me ha gustado muchísimo Esta batalla final Contra Gowl Ha sido bastante emocionante Estaba al final A punto de morir Y al final Lo hemos conseguido Hemos conseguido Devolver la paz A la ciudad Y recuperar Lo que era nuestro Y el viajero Ha recuperado Su luz También Hombre Zavala Y el viajero La luz Vive en todas Las cosas Que ves Puedes bloquearla O Atraparla Pero siempre Encontrará el camino Aquí está el final De Destiny 2 Un final increíble Para un juego Que ha sido increíble Si que me he quejado En algún momento De que se hacía repetitivo Y había que matar Demasiados enemigos Pero ha sido un juego increíble Y me lo he pasado Muy bien jugándolo Y grabándolo Y subiendo al canal Y esta última misión Y esta última misión Este último enfrentamiento Y contra Ha sido épico Ha sido muy épico Y muy increíble Todo En fin Quedan los créditos No sé si esto se puede pasar Parece que no Pues nada Ah si si Al círculo Vale Vamos a omitir los créditos Y vamos a ver si hay Alguna animación final O que me cuentan Después de acabar este juego No sé si seguiré subiendo El juego ¿Vale? Puede que suba Algún vídeo jugando Al multijugador En el crisol O haga algún directo Jugando No lo sé No lo sé Pero Que acabe el walkthrough No quiere decir Que no vaya a subir más El juego Puede que lo suba Alguna que otra vez Más No como vídeo Así random Vamos a ver si hay algo más Yo diría que sí No Sí No 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 Bueno Ahí suena la música y nos lo están mostrando todo Y esto que es el omnipotente ¿Qué le pasa a eso? Uy, 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 uy ¿Eso qué ha sido? Uy, 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 uy ¿Eso qué ha sido? No, no, en serio ¿Qué ha sido eso, tío? Y ya está Y nos dejaron así Uy, eso no será Eso no será Un adelanto De que va a haber un Destiny 3, ¿no? Lo ha podido ser O a lo mejor no lo ha sido Y vamos a ver ahora qué era eso exactamente O igual es un spoiler de que va a haber Destiny 3 Puede ser, ¿eh? No lo descartéis La verdad es que Destiny triunfó Destiny 2 ha triunfado ¿Por qué no iba a hacer lo de Destiny 3? Eso sí, habrá que ver qué historia se inventa Aquí, pues, los cabal Han querido Tomar el poder de la luz Y lo han hecho durante un tiempo Y... En el siguiente, pues Puede que sean los caídos, ¿no? Los que la lían O la colmena O aparece un nuevo grupo No lo sé Pero parece que vamos a aparecer ¿Dónde vamos a aparecer? No sé si en la villa O la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente Estamos en la ciudad En la nueva ciudad Eh... De Destiny 2 Pues... Ahora tenemos la ciudad Y la villa, supongo, ¿no? Tiene toda la pinta No lo sé, pero tiene toda la pinta En fin Eh... Parece que esto ha acabado por aquí Me voy a meterte a mirar Eh... La carta estelar Pero yo diría que aquí No hay más que hacer Al menos, eh... Ah, pues sí Pero esto no tiene pinta De ser nada importante Vamos a ir de todas formas, ¿vale? Pero ya os digo yo Que no tiene pinta De ser nada importante Me está marcando el punto aquí Eh... ¿Por dónde es? A ver, quiero ir a donde A donde he marcado Sí, sí, sí Es por aquí, es por aquí Vamos a ir en un momento Pero vaya Eh... No tiene pinta De que esto sea nada importante Aún así vamos a verlo ya Porque... Tampoco voy a hacer otro vídeo Para ver dos tonterías Que habrá Vamos a ir a ver qué tal La ciudad es que parece bastante grande Ahora mismo no me estoy fijando En los detalles Pero... Pero ya lo haré Ya lo haré en su momento Vale, supongo que si estos están aquí Ya la villa Eh... No... Ha perdido su utilidad, digamos Tengo que llegar por aquí Supongo, sí Por aquí Vale, vamos a hablar con Suraya Y a ver qué nos cuenta Apártense todos Haced sitio al héroe No dejes que esto de salvar el mundo Se te suba a la cabeza O harás que me arrepienta de mi decisión Ajá Pensabas que ya te habrías librado de mí? Me... Quedaré un tiempo Zabala me ha convencido ¿Puedes creerlo? Hemos estado hablando de mis planes y todo Dice... Que le gustan Que la ciudad me necesita Así que... Me quedo Me parece una locura Pero... Últimamente Todo el mes El viajero está vivo Las normas de antes ya no sirven La verdad Es que nunca me han gustado las normas Vale, bueno Aquí dice que... Que viene... Bueno, para... Viene para lo que viene Eh... ¿Hay algo más? Sí, hay algo más ¿Quién es este? Este es Ikora Ikora, ¿qué? ¿Me vas a contar también tu vida? Nunca imaginé que el viajero despertaría de nuevo Mira, sinceramente No... No voy a estar escuchando a todos, ¿vale? Vamos a avanzar Eh... Hay algo más Habla con Kate de la torre Pero esto ya no es misión de... Aquí no Sí, sí es misión Sí es misión Bueno Esto será para explicarte un poco, ¿vale? Eh... Yo voy a pasarlo rápido Porque estamos ya en el final Ya no... No tiene sentido Seguir con esto Simplemente vamos a ver Voy a acabar con esto Voy a hablar con Kate Después supongo que con Zabala Y después de eso veremos si hay algo más Pero tiene toda la pinta de que no Vamos a ir a hablar un momento con Kate Yo es que quiero terminarlo ya todo hoy, ¿vale? Ya... El vídeo llevaba una hora y veinte Cuando había acabado Lo que viene a ser la historia Así que... ¿Qué más me da ya? A... Eh... Alargarlo un poco más, ¿no? Parece que... Parece que ese ahí es Zabala Kate, pues... Tiene pinta de que está por aquí Está por aquí abajo Sí, está por aquí abajo Kate, ¿dónde te metes, tío? Estás en la otra punta Vaya tela, chaval Kate, ¿dónde? ¿Dónde está, tío? ¿Todavía no está aquí? ¿Hay que seguir bajando? Kate, ¿de verdad? Estás en la otra punta Chaval A ver, Kate Eh... No te voy a escuchar la chapa que me vas a dar, ¿vale? Porque si te tengo que escuchar Tardo demasiado Me da una espada de 210 de ataque Nada mala Y lo último que tenemos que hacer es hablar con Bueno, no es lo último Tenemos que hablar con Holiday Con Amanda Holiday Vale, me da este 140 de velocidad Vale, 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 vale Eh... Caminante Caza estrellas O jinete lunar Vamos a pillar el de jinete lunar Son los tres iguales Así que tampoco Tampoco hay que Eh... Pensárselo mucho Y vamos a ir a hablar con Zabala ¿Dónde te metes, Zabala? Zabala lo hemos visto antes allí Y está lejos Está lejos porque Kade Kade y Holiday estaban Eh... Lejos Los que están lejos son Kade y Holiday Zabala está bien Está bien colocado A ver, ¿por dónde voy? Pues... Buena pregunta Oye, Zabala no estaba aquí Es hora que estaba ahí Bueno, da igual Está allí Vamos a hablar con él Y yo creo que es lo último ya que Que vamos a hacer realmente De campaña Pero esto son misiones de campaña Esto Parece que no Parece que yo estoy alargando el vídeo aquí y tal Pero son misiones reales de campaña Nos da un engrama Que ya veremos que podemos hacer con él Y... Eh... Sí, podemos decir que hemos acabado Podemos decir que hemos acabado Que no tenemos ya ninguna misión Asamblea de guardianes Ya veremos lo que es eso Y... Sí, parece que... Parece que esto ya ha acabado Parece que aquí ya No hay ninguna misión principal Más que hacer Y... Bueno, pues... Pues es lo que hay Es lo que hay Hemos acabado con esto Y me alegro Me alegro Ha sido una buena serie Ha sido un buen juego Y sin duda Seguiremos Seguiremos Yo por lo menos seguiré jugando Destiny No sé si seguiré subiendo al canal Ya veremos Y lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado el final En la serie en general Y nos vemos en la próxima, cracks El próximo juego ya veré cuál es Tengo por ahí una opción Dos opciones, diría Ya veré cuál es el siguiente ¿Cuál es el juego que yo hago? Ya... Ya veremos Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!